Espera, espera, espera. No inviertas sin ver esto primero. Te puede salvar de una gran pérdida o una mala inversión. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Christian Arendt y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque les voy a contar todos los secretos, todo lo que a mí me hubiera gustado saber acerca de las inversiones antes de comenzar a invertir. Van a poder ahorrar no solamente dinero sino muchísimo tiempo para tener mejores rendimientos y poder tener una mejor perspectiva hacia la inversión. El día de hoy como ya se está volviendo costumbre porque a ustedes les está gustando, hemos preparado una presentación muy muy buena para que ustedes puedan entender todo paso a paso. Va a ser corta, va a estar bastante bien, me he esforzado muchísimo, espero que puedan hacer clic al botón me gusta para vencer el algoritmo de YouTube y poder ayudar a más personas. Antes de empezar déjenme invitarlos a que vean la descripción de este video que va a estar aquí abajo, donde pueden encontrar los links de los grupos gratuitos, los links de todas mis redes sociales para estar conectados, los links de mis podcasts con contenido exclusivo para que vayan a escucharlo y por último los links de mi libro para que puedan adquirirlo y mis cursos, así que les recomiendo que vayan a ver la descripción. Antes de empezar déjenme invitarlos a que se suscriban, que hagan clic al botón me gusta como les decía y que se preparen porque vamos a ir a la otra cámara con la presentación que tenemos para ustedes. Ahora sí acompáñenme que vamos a empezar. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a la nueva cámara, al nuevo formato que estamos utilizando para algunos videos. Este video en específico de verdad me he esforzado muchísimo para poder poner toda la información súper concisa, no hacerlo tan largo y darles lo que a mí me hubiera gustado saber cuando yo empecé a invertir, cuando yo empecé a emprender. Entonces va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero, así que prepárense, como cualquier presentación importante yo les sugiero que tengan un lápiz, un lapicero, algo para apuntar a la mano porque realmente esto puede cambiar su vida. Así que vamos a empezar. Primero, como bien dice aquí, no inviertas sin ver esto primero. Si tú eres la persona que recién va a comenzar a invertir, esta presentación te va a quedar muy bien. Lo segundo que quería mencionar es todo lo que te voy a decir el día de hoy es lo que deberías de saber antes de comenzar a invertir, lo que a mí me hubiera gustado saber. Así que vamos a empezar con la parte de tres leyes acerca de la abundancia, acerca de la libertad financiera. Antes de mostrarte la diapositiva, quiero decirte lo que significa una ley. Una ley significa que tú lo sepas, lo conozcas o no lo conozcas, tienes que respetarlo para poder conseguir ese resultado. Entonces las tres leyes que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, han funcionado para poder generar abundancia en la vida. Son tres, son muy simples. La primera es ganar más dinero del que gastas. Esta es la más simple, la que todos entendemos, pero pocos aplicamos. Tú tienes que comenzar a aplicar esto en tu vida para poder generar resultados. Entonces gana más dinero del que gastas. ¿Cómo lo puedes lograr? Número uno, puedes aumentar tus fuentes de ingreso. Puedes comenzar a generar más ingresos. Puedes pedir un aumento si es que tienes un trabajo. Puedes trabajar más tiempo si es que te pagan por horas. Puedes ver cómo generar un negocio adicional a lo que ya tienes para poder generar más ingresos. Entonces esta debería ser tu principal preocupación. Ganar más dinero o ver la manera de disminuir tus gastos. Esa es la única manera de poder ganar más dinero del que gastas o tener excedentes. O ganas más o gastas menos o utilizas las dos. Un video que yo te voy a recomendar para poder ahorrar, para poder manejar mejor tu dinero, es un video que se llama Págate a ti mismo primero, que yo lo hice hace unos meses. El video va a salir aquí o en la parte superior derecha de tu pantalla. No sé en qué parte va a salir, si aquí o para el otro lado. Pero puedes estar atento o en el primer comentario también te lo voy a dejar. La segunda ley que debes de siempre respetar para poder tener abundancia en tu vida es no depender de una sola fuente de ingresos. En el 2020 hemos tenido una gran crisis sanitaria, una gran crisis económica, dada la crisis sanitaria por el COVID-19. Y ahí muchas personas se han dado cuenta que su empleo seguro o su negocio seguro, entre comillas, que ya iba creciendo, no era suficiente porque vieron cómo esa fuente de ingresos iba de muy arriba o de aquí a cero o muy abajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? Tú lo que tienes que saber es no debes de depender de una sola fuente de ingresos. Si tú quieres generar abundancia financiera en tu vida, tú tienes que tener más de una fuente de ingresos. Y esto es algo que yo me costó muchísimo aprender. Yo lo leí en libros, pero hasta que no me pasó dos veces, pues no lo aprendí. La primera vez que me pasó fue cuando mi negocio de importaciones a los 19 años pasó de moda los productos que traía y pues no tuve la madurez para poder seguir adelante con ese negocio. Fui a ganar mucho dinero, a ganar muy poco. Y la segunda vez, cuando estaba en un modelo de negocio de venta directa, la empresa para la cual estaba trabajando quebró, cerró operaciones y pasé de tener muy buenos ingresos a tener nada. Ahí fue donde dije esto nunca más en mi vida me puede ocurrir. Tengo que generar más fuentes de ingresos. Ahí fue donde comencé a invertir en bolsa. Fue donde comencé a invertir en inmuebles. Fue donde comencé a generar distintas fuentes de ingresos. De hecho, mis cinco principales fuentes de ingresos están en el video que les estoy mostrando aquí abajo. Así que pueden ir a verlo. Lo voy a dejar también en el primer comentario o pueden buscarlo en YouTube como ¿Cómo construí cinco fuentes de ingresos a mis 25 años? Ya tengo 26, pero bueno, eso fue hace unos meses. La tercera ley para poder generar abundancia en tu vida es invertir tu dinero. ¿Por qué tienes que invertir tu dinero? Me preguntarás. Si tengo un trabajo muy bien remunerado, si es que tengo un gran negocio, ¿por qué invertir tu dinero? Porque si tú ganas más de lo que gastas, tienes varias fuentes de ingresos, pero no inviertes, siempre, y escúchame bien, siempre van a terminar trabajando por dinero. La única forma de hacer que tu dinero trabaje por ti es a través de la inversión. Si tú no inviertes tu dinero, siempre vas a terminar trabajando por dinero. Entonces, acuérdense la frase del canal. La frase del canal es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Así que si ustedes quieren hacer que el dinero trabaje por ustedes, tienen que invertirlo. Si no lo invierten, ustedes siempre van a terminar trabajando por dinero. Vayan comentando qué es lo que más les va gustando, qué es lo que les gustaría que profundice, porque este formato de videos, un poco más preparado, lo estoy haciendo gracias a los comentarios que ustedes me dieron. Así que si quieren que siga con este formato, déjenlo en los comentarios y si no, volvemos al formato anterior en una sola cámara. Otro punto importante que a mí me hubiera gustado saber antes de comenzar a invertir es la diversificación. Justo les hablaba de las tragedias financieras en el video del fin del dólar en el que hablábamos. Justamente, la gente que invierte en criptomonedas, por qué es que las personas se van a la quiebra, por qué es que hay personas que cuando invierten, pierden todo su dinero y tienen fobia a invertir, tienen miedo a invertir. Es justamente porque no saben alocar bien su capital, no saben invertir bien su capital y no saben diversificar en qué fondo ponerlo. Esto es una creación que yo hice para mi libro Código de Dinero y son los tres fondos que yo utilizo. Fondo de seguridad, fondo de crecimiento, fondo de experimento. El fondo de seguridad lo que busco es tener retornos de 5 a 10% de manera anual, pero la idea principal es preservar mi capital. Lo que yo quiero es mantener mi capital. Entonces, puedo invertir en ese fondo de seguridad en inmuebles, que de hecho les voy a dejar una lista de reproducción aquí o en el primer comentario, justamente mi experiencia invirtiendo en inmuebles, depósitos a plazo, cuentas de ahorro, negocios muy, muy seguros. Ustedes deciden qué es lo que van a poner ahí, pero el fin de ese fondo va a ser preservar el capital. El porcentaje que van a destinar a cada fondo depende de ustedes. Yo pongo entre 40 a 50% de mi capital a mi fondo de seguridad y de 40 a 50% de mi capital a fondo de crecimiento. ¿Qué es el fondo de crecimiento? Para pasar al siguiente punto, es un fondo en el cual yo busco hacer que mi capital crezca, que mi capital vaya mucho más rápido con el fondo de seguridad. Yo busco tener rendimientos superiores al 20% de manera anual. ¿En qué invierto en el fondo de crecimiento? Invierto principalmente en bolsa de valores. Les voy a dejar aquí también una lista de reproducción. Saben que tengo un curso de bolsa. Si les interesa, mándame la palabra. descuento bolsa por mis redes sociales y les voy a dar un descuento. También tengo un curso de inmuebles y pueden hacer el mismo procedimiento. Descuento inmuebles y si les interesa y yo les voy a pasar la información. Ese mensaje lo tienen que pasar por Facebook o Instagram. Por YouTube no me deja responderles esos mensajes. Pero ahora lo que yo quiero comentar es en el fondo de crecimiento esos rendimientos de 20% no son únicamente con bolsa. Puedes hacerlo a través de negocios, puedes hacerlo a través de préstamos, puedes hacerlo a través de factoring y cualquier cosa que tú consideres que es de una volatilidad de un riesgo mediano y una recompensa más o menos alta. Si recién estás empezando puedes empezar paso a paso con el fondo de seguridad. Por algo está este orden. Primero fondo de seguridad, luego fondo de crecimiento y por último cuando ya tengas una cantidad considerable de dinero fondo de experimento. Fondo de experimento es el 5% en mi capital y es un fondo de alto riesgo. Pero esto no lo hago para ganar mucho dinero. Yo lo hago para aprender mucho. Entonces destino el 5% de mi capital a nuevas formas de inversión para poder aprenderlas. Dentro de ellas por ejemplo están las criptomonedas que saqué un video hace poco que se los voy a dejar también aquí y que les puede servir para que sepan cómo funcionan las criptomonedas porque comencé a invertir muy poco de mi dinero en eso y también invierto por ejemplo dentro de mi fondo de experimento en startups que también saqué un video hace poco. Si se dan cuenta todos los videos que voy sacando son una serie de las inversiones que voy realizando y les voy contando a mis experiencias. Si es que ustedes quieren que les cuente alguna experiencia nueva déjenme en los comentarios y yo voy a experimentar con mi dinero para que ustedes puedan aprender así que a eso nos estamos dedicando acá. ¿Qué deberías de considerar antes de invertir? Esta es la diapositiva creo más más importante así que presten mucha atención. Aquí vamos a resumir varios términos. El primer término que quiero resumir y que es algo que muchas personas sufren es FOMO. ¿Qué significa FOMO? Significa las siglas en inglés Fear of Missing Out Significa miedo a quedar fuera no sé si las ha pasado cuando estaban en el colegio cuando estaban en la universidad que alguien hacía una fiesta y no los invitaba y se sentían mal ya eso te puede sonar tonto ¿qué tiene que ver en este momento? Eso es lo mismo que pasa en las inversiones cuando hay una inversión y ves que todos están ganando dinero menos tú eso es FOMO justamente entonces lo que tú tienes que hacer es cuidarte del FOMO cuidarte del Fear of Missing Out cuidarte del miedo de quedarte fuera porque las oportunidades siempre van a existir oye que el Bitcoin ha subido a 40 mil dólares y si yo hubiera invertido hace 10 años 10 dólares hoy sería millonario sí pero no lo hiciste pasa a la página y busca una nueva inversión pero si yo hubiera invertido en Tesla mil dólares hace 5 años hoy tendría 50 mil dólares sí pero no lo hiciste pasa a la página vamos a la siguiente inversión siempre van a haber grandes oportunidades allá afuera en vez de quejarte en vez de lamentarte por esas oportunidades que no tomaste hace unos años concéntrate en esas oportunidades que están hoy y que te podrías lamentar en unos años si no las tomas entonces no pasa nada el pasado pasado está ahora hay que concentrarnos en el futuro y que inversiones buenas nos esperan así que mucho ojo con eso segundo está la mentira de las inversiones todos los días hay alguien que me escribe Cristian ¿en qué puedo invertir sin riesgo? Cristian mis papás acaban de retirarse tengo tanta cantidad de dinero ¿en qué me aconsejas invertir sin que pierdan nada? y yo justamente ahí les digo eso es una mentira no existe la inversión cero riesgo hay inversiones que tienen muy bajo riesgo sí pero normalmente a mayor riesgo mayor recompensa ahora vamos a tocar ese tema pero el riesgo cero no existe siempre va a haber un riesgo por más que ese riesgo esté oculto entonces no busques la inversión con menor riesgo busca la inversión que más conoces porque al final la información que tú tengas es el único diferencial ante cualquier otro inversionista entonces si tú te informas mucho sobre un tipo de inversión tú vas a invertir de manera más inteligente de manera más consciente y vas a poder tener mejores resultados ¿cuál es la diferencia entre una persona y otra cuando invierten en bolsa? el conocimiento que tienen la información que tienen para ver qué tan rentable va a ser o no una inversión por ejemplo y lo mismo pasa en inmuebles en startups o en cualquier otro sector entonces si tú quieres ser el mejor en un sector en una inversión particular tienes que informarte mira videos escucha podcast sigue a las personas que hacen esa clase de inversiones compra cursos anda a conferencias paga asesorías haz lo que tengas que hacer para volverte el mejor inversionista posible dentro del sector que más te interese esa es la recomendación que yo tengo y aquí hay un tema muy importante y es a mayor riesgo mayor recompensa la respuesta que te sale en los libros es sí pero la respuesta real es no tú deberías de buscar oportunidades que tengan asimetría riesgo recompensa ¿qué significa asimetría riesgo recompensa? significa que a mayor riesgo no necesariamente mayor recompensa puede ser menor riesgo y más recompensa ¿qué Christian? ¿cómo? eso es imposible se me hace raro hablarme a mí mismo pero creo que lo hace más dinámico bueno lo que les decía es ¿cómo pasa eso? imagínense que ustedes quieren invertir en una empresa y ustedes saben que la acción de esa empresa puede llegar a valer 50 dólares y en este momento la empresa vale 10 dólares entonces ustedes tienen un cierto riesgo ustedes ya midieron cuántos que podrían ganar y cuántos que podrían perder si es que esa empresa baja a 5 dólares ¿el riesgo sube o el riesgo baja? ¿y la recompensa sube o la recompensa baja? si baja a 5 dólares yo te puedo asegurar que la recompensa sube porque esa acción que estaba en 10 dólares ahora ya no se va a poder multiplicar por 5 a 50 si no se va a poder multiplicar por 10 porque ya está a 5 dólares llegar a 50 en cambio el riesgo no está subiendo el riesgo está bajando porque esa acción ahora vale menos el riesgo de que caiga más es menor esa es un ejemplo de asimetría riesgo de recompensa claramente esto está si es que tú has hecho un buen análisis si es que la empresa va a bancarrota pues obviamente pierdes el dinero pero si tú has hecho un buen análisis y te has confiado en eso el riesgo de recompensa es mucho mayor para ti y puedes tener un gran resultado entonces algo que muchas personas subestiman es invertir solo dinero en este canal hablan mucho acerca de la inversión del capital la inversión del dinero pero eso no es tu inversión más importante si tú pierdes un millón de dólares tú puedes recuperarlo si tú pierdes mil dólares tú puedes recuperarlo si tú pierdes un año de tu vida tú no vas a poder recuperar ese año de tu vida la inversión más importante que puedes hacer es tu tiempo entonces tú tienes que preguntarte todos los días ¿cómo inviertes tu tiempo? yo por ejemplo invierto mi tiempo y planifico mi tiempo a través de una agenda esta es mi agenda y la utilizo todos los días la pueden adquirir en invertirjoven.com por si acaso pero y es de buena suerte está con los dólares pero ya me salía el tema pero lo que les quería decir es ustedes tienen que administrar muy muy bien en su tiempo realmente su tiempo es lo más valioso y les agradezco que estén viendo este video porque significa que están invirtiendo bien su tiempo también los felicito por estar invirtiendo en ustedes pueden estar viendo Netflix en este momento pueden estar viendo TikToks pueden estar viendo lo que quieran pero han decidido ver un video de educación financiera ver un video de crecimiento personal y eso habla muy bien de ustedes así que si es que ustedes quieren salir adelante si es que ustedes quieren lograr más cosas yo sugiero que vean cómo es que invierten su tiempo porque eso es lo que va a generar una diferencia en el futuro no tanto cómo invierten su dinero pero sí cómo invierten su tiempo porque eso va a causar mejores rendimientos en el futuro mejores resultados mejores emprendimientos mejores inversionistas y mejores personas así que pregúntense cómo lo invierte ¿cuáles son los siguientes pasos? primero haz clic al auto me gusta para poder vencer el algoritmo y ayudar a más personas si haces clic al auto me gusta es la mejor inversión porque es gratis y podemos ayudar a que más personas vean este video y obviamente también comparte este video si es que te ha gustado después ¿cuánto dinero disponible tenemos para invertir? quiero que te hagas estas preguntas y respóndelas coge una hoja un papel o tu celular si quieres aunque eso te puede distraer mejor una hoja y un papel ¿cuánto dinero tienes disponible para poder invertir? si es que tienes 100 soles para invertir que es alrededor de 30 dólares tengo un video que se llama ¿cómo invertir 100 soles? si tienes 100 dólares tengo un video que se llama ¿cómo invertir 100 dólares? si tienes 1000 dólares tengo un video que se llama ¿cómo invertir 1000 dólares? si tienes 10.000 dólares tengo un video que se llama ¿cómo invertir 10.000 dólares? Si tienes más de $10,000 dólares, felicitaciones, vamos a hacer videos próximamente, puedes contactarme por Instagram y vamos a ver cómo te podemos ayudar y la idea es que tú comiences a escalar y que poco a poco vayas haciendo que tu dinero crezca, así que tenemos todos estos videos en el canal, solo búscalo en la barra de YouTube, pones cómo invertir tal cantidad de dinero, Christian Arias y te va a salir. Pregunta número 2, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Yo te dije, hay tres leyes para poder generar abundancia en tu vida, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Número 3, ¿cuántas leyes de esas tres leyes que te dije cumples para poder generar abundancia en tu vida? Si cumples cero, pues ponte a trabajar en una, si cumples una o dos, ponte a trabajar en la que te falta y así. Siguiente pregunta, ¿cuánto invierto en entretenimiento versus educación? En una semana, ¿inviertes más tiempo en entretenimiento o en educación? Y ahí te vas a estar, si tú quieres lograr grandes resultados en tu vida, tú tienes que invertir más tiempo en educación que en entretenimiento. Si tú estás contento con la posición que estás en tu vida, pues invierta en entretenimiento o lo que quieras, pero si tú quieres generar un cambio, tienes que cambiar tú primero. Así que cambia eso que le dedicas al entretenimiento y ponle más tiempo a la educación. Puedes encontrar todos los cursos disponibles que yo tengo en AriansChristian.com y también en los links que van a estar en la descripción. Nos vemos para la despedida en mi otra pantalla. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya servido muchísimo. Vayan a hacer clic en el botón de me gusta si les ha servido para vencer el algoritmo de YouTube y poder ayudar a más personas. Suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho, te voy a dejar el botón aquí. Aquí el otro botón para que te suscribas a nuestro canal de podcast, así que anda a hacerle clic y un par de videos relacionados. Ya sabes dónde encontrarnos, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.